Bienvenidos al Rito Soy un profanador Soy desafiando al tiempo Sabes mi transgresión Es procurar tenerte El cielo entiende que mi obsesión Está llegando un límite El desierto al menos hoy No parece, no parece tan suelta Encontrarme en cualquier lugar Ya lo sabes, nada es casualidad Misteriosa forma Pero cada segundo estaré más cerca Más, más Paralizándome Jamás podré esperarte Y no tengo que esperar En un altar de sacrificio Solo meterme en tu ritual Y descifrar tu enigma Tal vez no hablar de más En silencio no es tiempo perdido Sueles encontrarme en cualquier lugar Ya lo sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma Me angustinará Pero cada segundo estaré Más cerca Más, más Ensofiando al rito Destrujando a mi ¡Suscríbete! 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 A ver, cantemos esta Más cerca tuyo, más Desafiando al ritor Destruyendo mi dolor Desafiando al ritor Destruyendo mi dolor Destruyendo mi dolor Destruyendo mi dolor Destruyendo mi dolor Destruyendo mi dolor